El Instituto hace su mayor apuesta contra el trabajo infantil y pone a disposición mecanismos de denuncia para contrarrestar este fenómeno como la línea 141, tres líneas de WhatsApp, las 33 regionales, los 211 centros zonales y la página web. El ICBF se la juega este año con la campaña nacional Presentes contra el Trabajo Infantil que busca frenar este flagelo, que aleja a los niños del estudio, el juego y los pone en riesgo. Teniendo en cuenta la directriz de nuestra directora, doctora Karen Abudinen, a nivel nacional, donde lanza esta campaña en todo el país, con todas las 33 regionales del ICBF a nivel país, Santander no se podía quedar atrás con este gran evento de lanzamiento de la campaña Presentes contra el Trabajo Infantil. En Colombia hay 869 mil niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad trabajando. Sin embargo, un adolescente entre los 15 y 17 años de edad puede hacerlo siempre y cuando tenga permiso. Por eso, en el ICBF se contratará en los 357 mil niños que no pueden trabajar. Esta es la decisión más contundente para frenar esta práctica que los mantiene alejados del estudio. Nos hemos articulado con todas las entidades del comité interinstitucional, la gobernación, las alcaldías municipales, Giron, Florida, Piedecuesta y así todas las alcaldías de los 87 municipios, para decirle no más trabajo infantil a nuestros niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que el trabajo infantil afecta la parte emocional, psicológica y psicosocial de nuestros niños, les roba sus sueños, les roba su plan de vida, no pueden estudiar cuando nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar estudiando. Desde el ICBF, con los 15 mil colaboradores, los equipos móviles de protección y las defensorías de familia, liderarán jornadas de búsqueda de niños trabajadores y de sensibilización con los padres de familia, comerciantes, dueños de talleres y transeúntes, para que comprendan que este flagelo es una violación de derechos y una forma de violencia contra la niñez y la adolescencia.